En este jueves tenemos el 1 de la Salaquim. Preguntaron cómo hay una mujer en la Salaquim que necesita el náv, o no necesita ayuda al náv en este ayuno. Entonces, si es después de tres meses del marzo, si ella no necesita ayuda. Si es antes de cuarenta días del marzo, necesita ayuda. Si es de cuarenta días hasta tres meses, depende de cómo ella se sienta. Entonces, si es de cuarenta días del marzo, si se trata de cuarenta días, Una persona que acabó terminó lo dije a Redorm otra persona emendecía чуть o impossibles no, lo dicho estamos un gritar chinese eres desigilado o cada uno hay una mamuta escrituría, lo que no te diga le prokelio se desig no lo Pablo por decir si no hay muchos la mamuta adtardo al que una otra cosa si pensaba otra cosa, ¿porque no dijo? ¿porque no es escrito? entonces el secreto es es que está escrito en tomada de chel el bebé Józef estafó y ahí dijo de parecido no dijo 100% de también estar decidido en la razón en la chica y también hay una razón en la chica aún no es la fuerza de nosotros el bebé Józef estafó y también se pensó solo de mi ciudad de Chica pero no decímerai el bebé Józef estafó el bebé Józef estafó el bebé Józef estafó el bebé Józef estafó también nos dice que la rama dijo no dice, muchas que nadie dice muchas que nadie dice entonces una persona de no dijo no tiene acuador todos los modos que han dado mismo no es escrito solamente acuñen de después pero lo más correcto lo más correcto es decir el bebé Józef estafó en un país preguntaron el bebé Józef estafó el bebé Józef estafó el bebé Józef por dentro así es porque el lugar especial la persona importante es de ellos dijo el bebé Józef dijo porque el bebé Józef paga todos vamos a repartir hay muchas personas que recibieron dinero porque se van a pagar todos aunque se han recibido más de ese y dice vamos a repartir el otro era regalo para él era herencia esa es la diferencia ahorita la alhajá es que él tiene razón necesita repartir cada uno paga poquito o le heredó paga todos esta alhajá está escrito esto es sujano no es pregunta difícil porque sujano mismo dijo dijo una persona que dio regalos a fulano y también herencia el heredero necesita pagar todo el dinero de herencia no considera dinero del heredero solamente después de encerrarlo el gasto de encerrar es dinero de él de la persona que yo he contado una persona que era una persona tenía dos hijos en Eropa un hijo era jeudi pero otro hijo era goy él dejó 50 millones de dólares qué hizo el hijo es eso 25 millones el hijo el hijo vino el hijo el hijo era la ciudad de Eropa y dijo el goy era el el hijo entonces dijo el goy ver usted qué tiene que ver con el cuerpo dame y entramos en un panteón yudí así dijo el yudí el goy dijo no porque yo es el último era más joven el goy no entramos en un panteón señor no 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 se arreglamos y que no se arreglamos y que no se arreglamos el control el control en el barco el goy el control se dice que no se arregló vamos en la mitad de la finita en la finita el goy así dijo el cristiano que puede hablar con el goy y le dieron vino el jeudi a la gente y dijo el goy el hermano y dijo el presidente yo voy a dar a usted 50 mil dólares y dar a miércoles el jeudi al goy se va a comprarlo que usted va a hacer usted va a ganar nada que ganar acción y le de la finita yo voy a dar a miércoles de que no se arregló que no se arregló que no se arregló pero el el puerto 25 mil millones ¡Ah, no! ¿Qué pasa? Era más extraño. La verdad. Todo. ¿Qué quiere decir todo que mi papá dio? A usted, a mitad de usted, dame a mí todo. El yudí se fue y preguntó al rabbi de la chica. ¿Qué hace? ¿Necesita dar $25 millones para el papá, para entrarlo? ¿Compré este hoy yudí o no? Dijo el rabbi de la chica. Sí. Porque este dinero era de herencia. Dinero de herencia, primero es para entrarlo. Para él es mejor así. Más de todo. Se necesita pagar $20 millones para entrar al papá. Este es para saber que el dinero de herencia es primero para cosas de las mejores del papá.